¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero que estén demasiado bien, yo soy Jorge Hoy tengo otra partida de SkyGuar, chicos Bueno, chicos, pues, vamos a comenzar Bueno, chicos, bienvenidos a una partida de SkyGuar, chicos Todos están emocionados todos los días más que ustedes Bueno, chicos, estamos en el mapa TrisWay 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 Que pedo, wey, es que tanto decir wey, wey, aquí O sea, yo le quise y ya me revolví Bueno, chicos, bienvenidos a una partida de SkyGuar, chicos Estoy emocionados de mostrar las demás cosas Bueno, pues antes de subirnos Como es de siempre Yo voy a craftearme aquí unas cositas Voy a craftearme un arco Pero los que no sepan cómo se crafta un arco, pues se crafta así YOLO Bueno, pues ya tenemos nuestro arquito, tenemos armadura Más o menos Ahí estamos WTF, tomé una foto, ¿por qué? ¿por qué tomé una foto? Por imbécil Por imbécil, no tengo cosas buenas Eso es lo malo De no tener cosas buenas A ver, creeper, qué chistoso saliste soy A ver, cabrón Mira, este tipo Dios, pobrecito En serio En serio, wey En serio Es en serio, wey Es en serio Es en serio Es en serio, wey Es en serio Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, dame tu espadita Dame tu espadita Ándale No agarra su espada No agarra su espada Pol imbécil, que no Pol imbécil No dejo nada, wey En sus cofres No dejo nada Este tipo Estás pendejo Estás pendejo Tim, 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 tim Sí, sí, sí No, sí, wey Sí, sí Tim, 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 wey Tim Es war, wey Ok, ok, ok Vamos a hacer tim con este vato, wey Con este pinche vato Dale, bien, bien, bien Yo, mientras, pues Aquí yo me armo Yo me armo súper bien Súper pi Y... Bueno, chicos Obviamente, wey Obviamente estamos haciendo tim, wey Me dice que si tim, please Uy, que está Está súper Están rapiñando mucho, eh Uy, Dios Su pinche madre, wey Tres tims, wey A la vez, wey Corre, 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 wey Corre, 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 corre Estás pendejo Tim, 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 tim Tim, 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 wey Tim, 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 tim Tim, todos, todos ¡Pendejo, lo mataste, idiota! Wey, estamos solos, wey Chinga tu Uy Vámonos, vámonos, vámonos Córrele, córrele, wey Córrele, córrele Córrele Córrele, wey Córrele No importa que estamos escapando, wey A la vez Corre, wey Tú corre, wey Tú corre por tu pinche vida Soy opi A ver Su pinche madre Estamos Vámonos, 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 wey Vámonos ¡Uh! ¿Cómo que Team Missy, cabrón? No, 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 no Me estoy preparando, wey ¿Qué Team Missy? ¿Qué madres, wey? Ok Ok, aquí ya se armó el pinche pedo Pero no hay problema, wey No hay problema Mira A ver, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, que estos tipos No se van a alcanzar Mira, por nosotros No Te mames No te mames No te mames ¡Oh, genial! ¡Oh, dale, cabrón! ¡Oh! A por los Team de 3, wey O sea, qué pinche Team de 3 Ni qué madres, wey Me la suda, wey Tu Team de 3 Me la suda, cabrón Me la suda, wey Tu pinche Team de 3 O sea, es culero, wey ¡Dope, ya te metes en el pelo! ¡Oh, genial, eh! ¡Oh! 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 ¡Gigi, majestuosa! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Dale a like, suscríbete Y pues nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Adiós!